Vamos a saber ahora cuál es el mejor espectáculo de Varieté de este 2018. Para eso le pedimos a Miguel Ruiz Moreno del jurado, el prestigioso jurado. Por favor, suba al escenario para conocer el ganador. Mejor espectáculo de Varieté. Los nominados son... Mejor espectáculo de Varieté. Desopilante. El Varieté. Dinamita. Bravísimo Rey. Bollywood, una industria sin estrellas. Y el ganador es... Dinamita. Este elenco que nos visita por tercero año consecutivo en nuestra ciudad, transformismo puro. Actores que arriba del escenario se ponen sus brillos, se maquillan, se producen de una manera increíble para estar impecable ante el público. Felicitaciones para Dinamita, que se lleva otro premio. Felicitaciones a Dinamita, que también acompaña la gente. Gracias, chicos. Es el momento.